Hola a todos Likeros soy MAPX y hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno hoy os traigo un poco de Destiny 1 unas privadas que tenía de cuando bueno de cuando hubo mantenimiento creo que fueron en Destiny 2 que jugamos con unos suscriptores que nos lo pidieron y bueno fueron unas partidas bastante divertidas bastante chulas así que os las dejaré de fondo mientras os comento un par de cosas y la última partida os la dejaré para que la disfrutéis y la veáis ya que muchos de vosotros me estáis pidiendo Destiny y obviamente estos días no estoy pidiendo Destiny o sea no estoy subiendo Destiny perdonad lo que quería decir es eso el por qué no estoy subiendo Destiny y es porque bueno entró a Destiny y es entrar a Destiny para quitar el juego no mucha gente me dice que Call of Duty es exactamente igual es siempre lo mismo partidas tal bueno ahora mismo sinceramente Call of Duty me parece un juego mucho más completo mucho más divertido es el juego donde yo estoy jugando ahora y por eso lo estoy subiendo me da totalmente igual que Call of Duty tenga pocas visitas que mi canal esté teniendo pocas visitas estos días porque yo no hago esto por las visitas además la mayoría de vídeos de Call of Duty tienen 400 500 visitas que para mí sinceramente es un 10% de la audiencia que tengo yo de los suscriptores que tengo y es un récord es un récord totalmente para mí un vídeo que de Call of Duty que llegue a 500 visitas es como el que de uno de Destiny llegue a 5000 o a 4000 la verdad porque es todo un récord o sea estoy súper contento de que mucha gente de la que ve mis vídeos en Destiny también quiera ver mis vídeos en Call of Duty obviamente la gente que está en mi canal es por Destiny la gente que me ve es por Destiny y no por otros juegos no pero me gusta ahora Call of Duty me gusta subir Call of Duty es el juego donde estoy a un muy buen nivel estoy haciendo muy buenas partidas y por eso lo estoy subiendo de hecho si habéis visto el vídeo de cómo subir niveles rápidamente ahí tenéis unos clipazos o sea tenéis unos clips impresionantes que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis no sólo no por lo que explico sino para que veáis el nivel de de COD que ahora mismo estoy teniendo y la verdad es que me gusta bastante y también estoy compitiendo dentro de COD o sea ya estoy apuntado en un par de torneos que se mueve dinero y tal y bueno por eso estoy jugando básicamente a COD mientras en Destiny no haya torneos mientras en Destiny no haya competitivo pues bueno estaremos en Destiny los fines de semana en Trials así que este fin de semana por ejemplo el viernes os quiero subir un vídeo a ver si es bastante apoyado porque es un vídeo currado y que bueno lo he querido hacer para ayudar es un tutorial de los típicos para ayudar a jugar mejor a la gente y luego el fin de semana domingo quiero hacer un ayudando a suscriptores ya veré con quién lo hago seguramente intentaré tener algún invitado bastante especial y también el domingo bueno el domingo perdonad el lunes o martes os subiré las mejores jugadas de la semana porque este fin de semana sí que jugaré a Destiny sí que jugaré a Trials si tendréis Destiny pero qué pasa durante la semana qué haces en Destiny porque yo lo siento mucho eso de farmear por ejemplo ahora los eventos de las facciones y tal yo no los voy a hacer no me apetece estar una hora aunque sea una hora haciendo lo mismo porque hay un glitch sinceramente jugar a un juego porque hay un glitch que te da chapitas que luego los canjeras para que te den lo mismo encima a un nivel más bajo si dices tú que con la nueva raid con los desafíos de la raid sacan las armaduras a 330 350 vale juego juego porque bueno porque se tiene que jugar pero la red es exactamente lo mismo lo único que desafíos y a mí la red nunca me ha gustado ya lo sabéis que yo de pwe juego lo mínimo para que me den las recompensas y para que pueda tener el nivel de la demás gente pero no juego porque me gusta el pwe me gusta el pwe me gusta mucho la historia por eso estuve ocho horas jugando a la puta campaña en un directo y por eso me gusta me gusta también el lore de destiny por eso me veo vídeos del orden y me gusta todo este rollo pero no me gusta sinceramente que entre a destino y dos y no se pueda jugar solo que solo es lo mismo o sea todo todo el mundo lleva multi herramienta mida y uriel al menos en las partidas de cot pues tú puedes ponerte lo que te dé la gana la verdad porque siempre hay una arma buena en cada clase o sea si depende del mapa te puedes coger un arma otra me estoy haciendo unas partidas con el francotirador que son impresionantes y yo subiré alguna etcétera etcétera pero por eso no juego a destino o sea no no subo destino porque no juego a destino tenéis privadas también tengo pensado hacer algún vídeo de privadas en destino a ver si los suscriptores os animáis y lo queréis hacer todos juntos si veo que hay apoyo en este vídeo y me dejáis en los comentarios que queréis privadas en destino uno con suscriptores jugamos con suscriptores y estamos bueno nos lo pasamos bastante bien intentaré traer a otros youtubers pues bueno puede ser bastante chulo pero ya os digo destinos para que jugar a destino si los vídeos que hay ahora de destino también son lo mismo o sea o desafíos de la raid que eso está guay la verdad la gente que lo sube mola pero la mayoría de vídeos son quejándose del juego entonces para quejarse más del juego de lo que ya me he quejado yo ya ha quedado claro que el juego no está gustando que el juego no está bien hecho que es un juego incompleto que es un juego donde prometieron que no juego competitivo y toda la gente como yo que tenía una empresa detrás toda la gente como yo que quería jugar competitivo estaba frotándose las manos pues bueno han sacado una mierda en competitivo y no se puede jugar competitivo no hay privadas no hay ningún modo que sea competitivo realmente porque lo siento mucho destino dos no hay modo que sea competitivo un juego donde no premie estilo individual y que qué bueno que sólo puedas llevar la misma arma si quieres jugar un poco competitivamente a los demás o que te gana un equipo por el simplemente hecho de que campea con multi herramienta mida o que juega a lo que es el juego y no competitivamente pues bueno me parece guay bien por ellos juegan a lo que es destinidos y saben lo que es destinidos pero yo no lo voy a apoyar por eso mismo chicos los fines de semana sí que habrá destinidos en el canal sí que tendréis trial sí que tendréis directos sí que tendréis actividad en twitch tv también pero durante la semana yo jugaré call of duty y vamos no tengo ninguna duda además tengo torneos importantes de call of duty donde se donde se mueven premios de 600 hasta 1000 euros y no me lo no me voy a jugar estar jugando a un juego que ahora mismo no me aporta nada y que no no lo quiero jugar de manera que es eso para mí que los vídeos de call of duty tengan hasta 500 visitas es todo un logro yo simplemente quiero dejar claro eso y las visitas no son lo importante yo no estoy subiendo vídeos a youtube para hacerme multimillonario ni mucho menos ni para comprarme un celular camaro estoy haciendo vídeos porque me gusta porque siempre me ha gustado ayudar a la gente y bueno yo yo sé quién soy y yo sé lo que hago y sé lo que sé que lo que hago está bien hecho y bueno con que yo lo sepa ya es más que suficiente y nadie más le tiene que importar mucho si no os gusta el contenido de los útiles pues obviamente no lo veáis y esperaros a que haya contenido de destiny que en principio se van a venir cosas chulas obviamente cuando venga el dlc de osiris estaremos a tope y si hay para otra vez y hay cosas así ayudaremos como siempre a suscriptores pero ya veremos lo que trae porque tal y como está el juego yo simplemente quiero las privadas simplemente quiero jugar competitivamente a un juego que siempre me ha gustado a uno de mis juegos favoritos pero ya os digo yo voy al juego donde haya competición donde se pueda jugar y donde sobre todo al que me pase en el juego que me pase bien que me lo pase bien la verdad y ahora mismo es el juego donde me estoy echando las risas donde estoy jugando bien y aquí en destino 2 o destino 1 bueno en destino 1 aún porque con las privadas te puedes estar las risas pero en destino 2 pues entras y te cabreas te cabreas o lo único que vas es a intentar tocar los huevos a los demás oa intentar no sé a intentar ahora últimamente lo que se hace es buscarme a mí oa mis compañeros en partidas de trials para jodernos los carries no sé yo sinceramente no comparto eso y por eso mismo no estoy no estoy jugando de esto pero ya os digo este fin de semana tendréis destiny y todos los fines de semana a partir de ahora tendréis y también tener que tenéis que pensar que de hoy que estamos a día 8 de noviembre hasta el día 20 yo el 20 acabo clases ya y tengo vacaciones de navidad y luego en enero en enero vuelvo obviamente estos días yo estoy de exámenes hasta arriba aparte del trabajo que tengo pues estoy exámenes hasta arriba estoy de trabajos hasta arriba así que obviamente subir un vídeo de cot de alguna partida así espontánea que me hago y me sale bien o la campaña pues a mí me da bien porque son vídeos rápidos fáciles de hacer y no tienen tanto curro detrás nada más chicos espero que se haya gustado el vídeo espero que me entendáis y entendáis mi comentario el fin de semana habrá destiny y si veo que apoyáis los vídeos de benzin pues obviamente subiré más de este ni de todas maneras agradecería que os pasaréis por los vídeos de de cot aunque sea para darle una oportunidad al juego porque mucha gente no le está dando oportunidades a cot y ya os puedo asegurar que es uno de los mejores que han sacado para mí para mí uno de los mejores y poco más chicos os dejo por aquí la partida hasta que acabe un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego por cierto en esta parte también estábamos jugando con suscriptores vaya paliza nos pegaron al principio pero bueno lo dejo desde aquí porque si no el vídeo se nos ha hecho se nos ha hacía muy largo bueno yo en este caso iba con un suscriptor y jugar contra dos de mi clan pero la hostia como la paliza que nos pegaron y aquí es cuando empezamos a remontar venga chicos nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un minuto! ¡Suscríbete al canal! ¡Estáis muy igualados! ¡Sigue presionando! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!